La gran muralla china nunca lució tan apetitosa. Un equipo de confiteros chinos preparó una réplica de 10 metros de largo de la construcción completamente de chocolate, en un intento por convencer a la población local de que consuma más el dulce producto. La muralla de chocolate está hecha con ladrillos de chocolate amargo sólido, unidos con chocolate blanco, y es una de las atracciones de la exhibición World Chocolate Wonderland, que abrirá sus puertas al público próximamente. El maestro chocolatero Wang Qi Lu dijo que su versión de la antigua muralla también era una hazaña de la ingeniería, con una sección derrumbada construida cuidadosamente en un extremo, para asemejarse a la estructura real, y también debió asegurarse de que sus materiales no se derritieran. Unas 80 toneladas de chocolate fueron usadas en la construcción del muro, que incluye una versión miniatura en chocolate de un ejército de 560 de los famosos guerreros de terracota.